¡Gol, gol, gol! Con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo ¡Gol, gol, gol, gol! Es Rafa Gol ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol! La Voz del Río Grande, Todelar, Medellín Para Facebook Live, para nuestro canal de YouTube Para nuestra online, Rafa Gol.com También para nuestras emisoras en FM Que nos retransmiten Bueno Aquí estamos desde luego Para hablar, por supuesto De Colombia ¿Qué pasó? ¿Qué terminó Colombia al fin? ¿Cómo terminó la Copa América? Vamos a estar hablando del campeonato Porque la Copa América terminó el domingo Ya el miércoles estaba jugando Medellín Estaba jugando Nacional Jugó Nacional, jugó Medellín Ya se jugaron dos partidos Hoy acaba de jugar Nacional Frente a la América Venimos del Atanasio de las dos Nacional Logró remontar el partido Estaba perdiendo 1-0 con América Después vino la remonta Se empató Y se ganó el juego Se ganó en las postrimerías Del partido Se logró ganar el juego Así que de este tema Vamos a estar hablando En algunos momentos Aquí En el Superdebate El programa diferente a todos En Radio y Televisión Y en Televisión Estamos los domingos En vivo Y en directo A través de Teleantioquia Domingos 9 y 30 Bueno, muy bien Tenemos En esta noche Vamos a estar entregando regalos También Los balones Vamos a estar entregando Los balones De la Copa América Estaremos entregando Los balones De la Copa América Entre las personas Que nos llamen Esta noche Estaremos entregando Los bonos de colante Voy a entregar Bonos de colante A las personas Que me llamen Esta noche A nuestra línea 312-845-19-54 312-849 Estaremos entregando Un reloj de Mario Que tenemos pendiente El Smartwatch Con la Selección Colombia Y por supuesto De Echitul Herramientas manuales De calidad Vamos a estar entregando Este espectacular Maletín Es un maletín De herramientas Modernísimo Súper lindo Súper bonito Que entrega Echitul Herramientas manuales De calidad Donde todos los domingos Nos estamos acompañando Ahí Con Echitul En la carrera 55 Número 45 A07 Ahí está Echitul Bueno Tenemos fotos También Gente que ha ganado Premios A ver Que nos muestren A ver La gente que gana Con Rafa Gol Y nos gusta Que la gente gane Premios Siempre Aquí tenemos La gente que gana Vea Los bonos De Colanta Toda la gente Que gana con nosotros Este señor Se ganó Este Smartwatch De Di Mario Este que ganó Otro Smartwatch De Di Mario Otro Smartwatch De Di Mario Uy que cantidad De relojes Impresionante El de las herramientas Echitul Otro de herramientas Echitul Mejor dicho La gente La gente ha ganado Aquí les Le entregamos Los premios A mi me gusta Que hay mucha gente Que gana premios Y los mandamos Precisamente A donde los patrocinamos Para que reclamen Los premios Cierto Que reclamen Los premios También estuvimos Entregando balones Miren Los balones Los balones La camiseta De Colombia Gente que ganó Camisetas De Colombia Veo otro Que ganó La camiseta De Colombia Ahí Así que Felicitaciones A todos los ganadores Que ganaron Los premios Bueno Vamos a A ir al debate Vamos a ir A la polémica Quiero decirles Que está teso Esto del Del De Del torneo Que arrancó hoy Desde luego Con la selección De Colombia También que terminó La semana anterior La Copa América Estuvimos hablando Recientemente De la Copa América Pues bueno A esta hora Vamos a presentar El debate A nombre también De nuestros patrocinadores El Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia Porque la vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco Estrellas Para sus eventos Para sus reuniones Y convenciones El Hotel Dan Carton A Medellín Dile hola A la mejor versión De ti Con las nuevas líneas De barras Proteínas Y suplementos HelloFit Y HelloVital De Colanta Pensadas para mover El cuerpo Y alimentar tus días Encuéntralas En todos los Mercolanta Y pidecolanta.com Estamos con todo metales JG Diseñamos Fabricamos Estanterías Industriales Lookers Góndolas Archivadores Vitrinas Mostradores Muebles de pago Todo metales Estamos en la carrera 50B Número 6781 En la ciudad De Medellín Y no olvide Nuestro teléfono Y nuestra página Triple W Punto Todo metales JG JG Punto Com Y estamos con Los superdeportivos Claro En superdeportivos Tenemos los mejores Uniformes Las mejores camisetas Los mejores balones Y tenemos Todo Todo Toda La industria Del deporte A su alcance Si usted necesita Camisetas Personalizadas Uniformes Personalizados Llámenos Estamos Ubicados En el centro comercial El castillo Del hueco Ahí está En el local 125-126 Con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Hay show de tango Reservas A este WhatsApp Escríbanos 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En patio Bonito El poblado Y seguimos Hablando De Colanta Dile hola A la mejor versión De ti Con las nuevas líneas De barras Proteínas Y suplementos Gelofit Y gelovital De Colanta Pensadas Para mover el cuerpo Y alimentar tus días Encuéntralas En todos los Mercolanta Y pidecolanta.com Bueno Estamos con Condomédico Mi estimado Gustavo ¿Cuándo es que se le vence A usted La licencia De conducción Don Gustavo Se me vence La próxima semana Ah no Entonces no olvide Ir a Condomédicos Ubicado en el Centro Comercial Punto Calave Local 261 Allí puede Renover su licencia Para moto Para carro Para particular Carro público Y si tiene camión También se lo renuevan Ah ¿Cómo le parece? La última renovación Rafa De mi licencia La hice en Condomédicos Un servicio excelente Con mucho profesionalismo Y calidez En todo su personal También lo recomiendo Le recomendamos Condomédicos Está en el Centro Comercial Punto Clave Local 261 PBX 604448 4278 Y en Anochecer Con Dios Su programa De fe y oración No olvide De lunes A jueves Estamos en Canela Estéreo 87.9 En nuestra online Rafagol.com Nos pueden sintonizar De 9 a 10 Temas Que vamos a estar Tratando Son temas Muy complicados De lo que está pasando En el mundo Mañana voy a hablar De la renuncia De Donald Trump Vamos a estar hablando De la tentada De Donald Trump Estaré hablando De toda la guerra Que ha habido En el Medio Oriente ¿Qué dice la Biblia Sobre todos estos temas? Especialmente Israel Con la gente De El Hezbollah Con la gente De Gaza Y también Está Con la gente De Yemen Tres guerras Durante estas semanas Violentas Estaremos hablando ¿Qué dice la Biblia Con respecto a los tiempos Del fin? Bueno y ahora sí Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate Y el debate Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Que va siempre frente Con la verdad Está contento Porque Nacional Arrancó Y ha jugado Y ha jugado dos partidos Primero esta semana Arrancó el día martes Enfrentando A Alianza Lo doblegó Dos a cero Hoy le gana La América Dos goles por uno Tiene el goleador Del torneo Que es Don Edwin Cardona Y pues Nacional Creo que esta vez sí Apuntó Hoy no cabía Un arroz parado En el estadio Estaba re full La gente respondió A la organización Ardí la lula A los dueños Porque se dieron cuenta Que se metieron la mano Al drill Que empezaron a invertir Y sobre todo Porque sacaron Las personas No se deseadas Que eran las que tenían Bloqueado A los hinchas Y no había Esa comunión Esa comunión Entre directivos Y la hinchada Pues hoy parece Que así fue Y lo importante Es que Nacional Garo Don Luciano Buenas noches Felicitaciones Hoy el verde Con todo líder Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar No pero no hay Tampoco pues Que echar campanas Al vuelo Le ganamos A algo Que no es nada En el fútbol ¿Quién? El equipo Que enfrentamos Esta semana El martes Alianza El miércoles Alianza Le ganamos hoy A un encopetado A un encopetado Como el América Pero esto apenas Comienza Le ganamos Hoy a la América Como para Bajar un poquito La pena Que nos tiene Que causar A la Grey Verdolaga La ausencia De Raúl Ramón Navarro Paviato Se nos ha ido Un Ese es un gran ídolo Claro Y paradójicamente Hace 15 días Más o menos Su nombre Fue inscrito En el muro De leyendas De Atlético Nacional Y ya ese día Raúl Mandó un mensaje Muy conmovedor A toda la hinchada Verde Y desgraciadamente Ayer se nos fue Se nos fue Nuestro gran gato El gato Raúl Raúl Ramón Navarro Paviato Ejemplo de humildad Ejemplo de profesionalismo Ejemplo en todo Porque fue Bueno en todo Ciudadano Padre Deportista Y excelente Representante De Atlético Nacional Y hoy se ganó Apelando más A A la gana Al deseo A la garra Que al fútbol Porque Hoy estaba Ese banco técnico De nacional Absolutamente Nublado Primero El técnico Totalmente Nublado Una insistencia Con Aristizaba El que no les va a dar No Los futbolistas No se hacen Por decreto Los futbolistas Se hacen Por categoría Por calidad Y el chico Va a ser Un gran futbolista De pronto Tiene un gran futuro Pero no tiene presente Como para decir Que él Es el hombre Comandante Del ataque De Atlético Nacional Segundo El preparador físico Vino un apagón En el estadio Atanasio Girardot Apagón Que es muy normal Que puede pasar En cualquier momento Y en cualquier lugar Y resulta Que mientras la gente De la América Estaba activa Con el balón El PF Los dejó Que fueran Allá A ronciar A hablarse A charlar Y olvidaran Completamente Del partido Por fortuna El talento De Edwin Cardona Salvó la tarde Salvó los puntos Hasta ahora Hasta ahora Que hay que decir Vamos bien Vamos bien Hay mucho camino Y el camino Es culebrero Pero hasta ahora Vamos bien Apenas hasta ahí No hay motivo Ni para Vamos a sacar El cuerpo No, no No hay para festejar Nada No hay nada Que festejar Todavía Porque apenas Estamos En los albores De un campeonato De fútbol Bueno señor Entonces guardamos El carro de bomberos Luciano A ver James A ver Seguimos saludando En la mesa Del debate De la polémica Nos complace Tener nuevamente De regreso A don Gustavo Osorio Estuvo En la Copa América En los Estados Unidos Con los informes Aquí lo escuchamos A la final Pues Colombia No pudo No pudo No pudo No pudo Sí pudo Porque tenía más fútbol Tenía más equipo Pero no Pero no teníamos técnico El técnico era argentino Imagínese Esa belleza de Lorenzo Que con pequeños Peckerman Nunca en su vida Pudieron ganarle A su país Argentina Y eso es Una 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 cuotica Que tenemos pendiente Ahí Cuando Cuando Lorenzo Y Peckerman Le iban a ganar A su país Nunca Y bueno Aquí todo fue muy fácil Segundo tiempo En el suplementario Una señal Ganan el partido Hizo los cambios Quitó la contención Del medio Pasaron como Pedro Por su casa Hicieron el gol Y nos ganaron Y el señor Bien gracias Bien gracias Necesitamos técnicos Colombianos Necesitamos gente nuestra Que le duela Lo nuestro Ahora uno entiende Que a los técnicos Los amenazan de muerte Y que él no iba a ser El villano De ir Y de pronto Atreverse a ganarle A su país Y después Uno no sabe las consecuencias Pero que nos vendieron Nos vendieron Y perdimos el partido Don Gustavo Sorgue Buenas noches Nos complace tenerlo por acá Hola don Rafa Gol Le doy gracias a Dios Por todo Bueno yo no voy a hilar Tan delgadito Porque yo no tengo Forma de comprobar Que el señor El señor Lorenzo Vendió el partido Que se entregó A los argentinos Yo vi A una Colombia Desmejorada Con relación A los partidos anteriores Eso si lo puedo asegurar Que vi a una Colombia Quedada en el segundo tiempo Cuando Colombia En los partidos anteriores De la fase clasificatoria La fase de grupos Y después En cuartos Y semifinal Fue más Físicamente Y futbolísticamente Que Uruguay Y también Que el mismo Brasil En la fase de grupos Eso si lo puedo asegurar Que Tenía Colombia Mejor estado físico Y los jugadores Estaban Mejor Que los demás Porque había jugadores Como Messi Que estaba medio Él estaba al 50% Otros jugadores Que estaban sobrecargados Que estaban al límite Y Colombia Me parece que fue el mejor En todo Pero No sé En la final No puedo asegurar Que se vendió el partido O que se entregó Lo que si puedo asegurar Es que Colombia Bajó Que eso si me llamó la atención Sobre todo En el segundo tiempo Ahora Los cambios Que hizo Argentina Meter a Lautaro Martínez El goleador Que lo tenía en el banco Eso es otra cosa Y mientras que nosotros Metemos a Santos Borré Que no le mete miedo a nadie Que se come unos goles increíbles Que es El hombre Del comisario Que siempre juega Así No haga goles Esa es la diferencia Yo creo que El tema Pasaría más bien por allí Por analizar Los rendimientos De los jugadores En este partido Frente al equipo Argentino Ahora Yo no saco a Alerma Hay jugadores Que no lo saco Así estén En una Mire Al señor Jamen Rodríguez Que tanto criticamos Le voy a decir lo siguiente Yo tampoco lo saco Vea De esto Yo estoy diciendo En el sentido De que entregó El partido Porque hasta La señora del servicio La señora del servicio Me dijo Oiga El técnico hizo los cambios Y Colombia perdió Claro Cuando tú sacas Alerma Le quita el filtro Saca A James Que lo marcaban tres Entonces ya Se libera Esa marca Y al otro Lucho Díaz Que le hacían Le hacían El doble marcaje Entonces Sobraron jugadores Y toda esa gente Se vino encima No hubo necesidad De decir que recibió Plataneda Pero simplemente Cuando hizo los cambios Se entregó el partido Así de sencillo Eso es como cuando Le salvaron la cabeza Al patón Bausa Este mismo Lorenzo Con el técnico Peckerman Simple y llanamente Colocaron este Álvarez Balanta Que era un jugador Terrible Que era central No había jugado Lo llamaron Y lo pusieron Disque lateral izquierdo Y por ahí le dijeron A Messi y a Di María Hagan la fiesta Y claro Por ahí nos clavaron Y perdimos el partido Entonces No estoy diciendo El señor El señor Con los cambios Le entregó el partido A su país Argentina Se lo entregó Pero nadie dice nada Y todo el mundo No hace sino Colocarle alfombra roja Y bolearle incienso Al señor Cuando él Solamente Solamente Con los cambios Solamente Con los cambios Entregó a Colombia Y se la dejó librecita Para que nos ganaran el partido Sí, pero usted ¿Por qué no dice Que la Copa América Se hizo para Argentina? Ah no, es que estaba hecha Para Argentina Estaba hecha Ah bueno, entonces Todo no es del técnico de Colombia Ni de los jugadores Lo que pasa es que La federación A Argentina A Argentina A Argentina lo llevaban en coche Sí, claro Lo llevaban en coche Le pusieron un grupo Donde Claro Clasificaba Sobrado Después le tocaba Con un rival muy fácil Del otro grupo Lo llevaron en coche Y la Copa América Se hizo para Messi Por el marketing Porque en Estados Unidos Claro En todos los supermarkets Donde uno va Se venden camisetas de Messi Todas las que quieran Entonces A ellos les interesa eso Y por eso la final ¿Dónde la jugaron? En Miami Claro ¿Y quién juega en Miami? El señor Messi Entonces analice también Las cosas por ahí Lo que pasa es que La Conmebol Le entregó El 70% de la boletería Era para la gente de Messi Pero hay algo Y era que la Conmebol Diseñó el torneo Para que lo ganara Argentina Pero ellos no tenían A Colombia en la final Ellos nunca tuvieron A Colombia A Colombia les coló A Colombia les metió Porque pasó primero Primero Colombia Y después pasó a Brasil Ellos tenían A Brasil A Brasil No a Colombia Y Colombia pasó Y llegó a la final Que había una final Que ellos no están esperando Y desde luego El señor Lorenzo No podía tirar a la final Lo único que sí le digo Vea el partido Todas las veces que quiera Todas las veces que quiera Y hasta la señora Del servicio Se dio cuenta Dijo Oiga Pero apenas hicieron Los cambios Perdimos el partido Por supuesto Buenas noches Saludo al cirujano El comentario Buenas noches Bienvenido Augusto Hola Don Rafael Compañeros televidentes Cibernaut Un placer saludarlos Pero mire Los tiros penaltis Dos tiros penaltis No pitaron la favor de Colombia ¿Qué tiene que ver Lorenzo? Mi estimado Rafa La Comebol Oiga La Comebol No, no, no Espera que quiero aclarar esto Aclaro esto Es que el señor Lorenzo Solamente con los cambios Cuando hizo los cambios Entregó a Colombia No más No estoy diciendo Que los penaltes Y que el árbitro Porque siempre lo dije Nosotros vamos En desventaja con ellos Primero Ellos tienen a favor La Comebol Tienen el árbitro Tienen el VAR Y nosotros tenemos Un técnico argentino Estamos jodidos Por ese lado La Comebol Rafa Hasta ahí La Comebol Sacó 58 audios De VAR En todos los partidos Menos en la final Es la hora Que la Comebol No ha entregado Los audios del VAR De esas dos infracciones Contra Colombia Muy claras Que eran penaltis Entonces Más Lo que dice Gustavo Ahí cerquita Jugaba Argentina Cerquita Miami Colombia Le tocó ir al desierto Por allá Al cañón Arizona 49 grados de temperatura Luego le tocó ir Acerca a California Etcétera Etcétera Un desgaste aéreo Impresionante No, eso no es desgaste No, todo eso Argentina no hizo nada Para ser campeón Ahora, perdón Rafa La final De acuerdo a los pronósticos El concepto De la presión internacional Era Uruguay-Colombia Era la final En cuanto al nivel Antes de Copa América No era Brasil-Argentina Era Colombia Pero sí la lloró Argentina A la lata Le lloraron a Argentina Bueno, estoy hablando De Colombia A nombre de Moto Pulsar Pulsar Es la moto preferida De los colombianos La MGM Esta es la moto Que me encanta La NS200UG La pasión Echa potencia Adquieren los puntos De venta Vaya tienda Suma Pulsar La moto De la Copa América Y ya estamos Con el Smartwatch De Di Mario Este reloj Smartwatch De Di Mario Lo regalamos Regalamos En las transmisiones De fútbol En los programas deportivos Por eso Ustedes ahorita Vieron la cantidad De gente Que fue a reclamar Los relojes Smartwatch Que se lo ganaron Solamente con acertar El marcador De Colombia Saludo en la mesa Del debate A don Juan Diego Arroyave Buenas noches Bienvenido Juan Diego Muy buenas noches Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes Un abrazo muy especial Bueno, sí Lo de Colombia Pues ya Me parece que eso ya es Causa juzgada Ya estaba listo Ya estaba cuadrado Ya estaba Para que se diera Todo a favor de Argentina Ya no hay nada Que discutir Estaba listo Entonces estaba Arreglado La culpa no fue de Lorenzo Eso ya me parece Que ya es un tema Que se va a discutir Por años Y creo que la reversa No va a existir Lo cierto es que acá Ya tocando el tema El plano local Rafa Me parece que Arranca un torneo Paranacional Muy positivo En cuanto a resultados Medellín mañana Tiene un partido Frente al Deportivo Pereira en la ciudad De Matecaña Y ahí donde se le va A arrichicar A ver si en realidad El equipo también Tuvo su trabajo Si el técnico Arias Va a poder plasmar Y tener algunos jugadores En su debut Esta semana Nacional jugó En la ciudad De Valledupar Y ganó su partido Medellín impactó En condición de local Y así Esto arranca Como siempre Algunos Se rasgan las vestiduras Otros se elogian Los partidos son estos Comienzan los equipos Lentos Paulatinamente Van tomando su nivel Con Nacional Parece que está pasando Algo similar Ha resuelto los partidos Por la vía de la pelota Detenida Y eso es importante Como sea Pero lo resuelve Y ha ganado Son seis puntos Que ostenta el equipo De Palo Repeto Y esto pues Dentro de los jugadores Que han llegado ya Nuevos al club Ya comienzan a denotarse Ciertas falencias Y que se necesitan Jugadores para que refuercen Los que llegaron Nuevos al club Ahí aportar seguramente El próximo miércoles 20 millonarios Esto arranca Apenas está arrancando El programa es bueno Para Atlético Nacional Comienza ganando Para Medellín La expectativa Porque el empate de local Debe mañana A buscar un equipo Frente al Pereira En la ciudad de Pereira Don Rafael Bueno A la final Condecoraron James Rodríguez Muy merecidamente Como el jugador Mejor jugador de Colombia Pero nosotros tuvimos Un jugador sorpresa Que no lo esperábamos Que fue una gran revelación Richard Ríos El alcalde Del municipio De Vegachí Aquí está Don José María Ochoa Que nos dice No sabíamos mucho Que este jugador Nació en Vegachí Se crió en Vegachí Toda su familia Es de Vegachí Aquí está El alcalde de Vegachí Precisamente José María Ochoa Hablándonos De esta gran Figura colombiana Hola amigos De Vegachí Soy el alcalde De Vegachí Antioquia José María Ochoa Hoy nos sentimos Orgullosos De tener el mejor Jugador De la selección De Colombia Richard Ríos Es nacido En el municipio De Vegachí Sus padres Son de Vegachí Hoy nos sentimos Vegachí Está hoy feliz Alegre De tener el mejor Jugador Que le hemos aportado A la selección De Colombia Richard Ríos Hoy los invitamos A participar De toda la tradición Que tenemos en Vegachí De su panela Porque es dulce Vegachí Por su panela Por su gente Por su calidez Los invitamos A participar A ir a conocer A Vegachí De donde nació Un gran jugador Como Richard Ríos Los invitamos A que participen En Vegachí Conozcan un municipio Que está A dos horas De la ciudad De Medellín Conozcan Conozcan lo bonito Que tenemos De Vegachí Su turismo Su dulce Su tradición Su panela Todo lo que tenemos En Vegachí Y para que conozcan De donde salió El mejor jugador De Colombia Hoy Que es Richard Ríos De verdad Que nos sentimos Muy orgullosos Hoy De tener El mejor jugador De Colombia Hoy Richard Usted es el mejor Mío Rafa Bueno El alcalde De Vegachío José María Ochoa Felicitaciones Primero por su tierra Que produce la caña Y un gran jugador Creo que Fue la revelación Para usted O no Luciano Para mi Es figura Del campeonato A la altura De Messi De James De Lautaro De todos los grandes Que hubo en este torneo Yo Conozco a Vegachío Lo conocía Por el ingenio De Vegachío Que es una de las Obras De la administración Departamental Que hace rato Le han metido el diente Y por eso Hablo al alcalde De la caña Y el trapiche Y la panela Y todo lo demás Y ahora lo conozco Mucho más Gracias a Richard Ríos Richard Ríos Gran jugador Después de James Yo creo que es el segundo jugador De la selección Colombia En esta Copa América Jugador que Apareció en el fútbol Sala Que se fue para Brasil Nadie lo conocía Primero Fue a Flamengo Allá lo sacaron Porque no confiaban en él Después pasó a Palmeiras Y en Palmeiras Empezó a hacerse figura Y ahora es figura También de la selección Colombia Y puede recalar En el fútbol italiano Vegachí Al nordeste De Antioquia Y cerca Malfi Bueno mire Este jugador fue Catalogado el mejor Regateador De la Copa América 17 exitosos regates Y sumaron Los regateadores De la Copa América Y de la Europa League Y ganó Richard Ríos Por encima de todos Como quien dice Un volante recuperador Siendo el mejor regateador Es impresionante Impresionante El nivel de ese jugador Creo que Richard Ríos Que se ha hecho a pulso Se ha hecho el solito Le tocó prácticamente En Colombia no hizo proceso Lo hizo fue por fuera En el fútbol Creo que este es uno De los éxitos Que logra él A nivel personal Y un hijo De una población Tan rica Y tan Pujante Como Vegachí Creo que Es el mejor premio Para un jugador Que en este momento Está poniendo en alto El nombre de Vegachí El nombre del departamento De Antioquia Y el nombre de Colombia Vistiendo la camiseta De su selección Bueno Y a esta hora Quiero saludar A nuestro compañero Elkin Lavó Está Don Elkin Lavó Porque lamentablemente Sufrió Un accidente Que prácticamente Le fracturó un pie Y entonces No puede estar Pero lo tenemos En vivo En directo Lavó Que bueno Que está con nosotros Y le podemos ver La carátula Y no nos muestra el pie Pero háblenos Del tema Y que piensa De Richard Ríos Hola Don Rafa Gol Saludo cordial Para usted Compañeros Internautas Televidentes Un saludo Para don Gustavo Osorio Que ha vuelto También de territorio Estadounidense Una micro fracturita Que en dos Tres semanas Seguramente Voy a estar bien Hombre Y que pena Y muchas gracias Por el saludo Don Rafa Gol Pero para nada Estoy de acuerdo Con usted Y espero que me deje terminar En la historia De Copa América Colombia ha estado Tres veces En las finales 75 se perdió 2001 se ganó Ante México No estuvo Argentina Y aquí hay que hablar Más de las bondades Que de las determinaciones Que sí Hubo algunas situaciones Negativas del equipo colombiano Pero creo que hubo Más cosas positivas Tuvimos al mejor jugador De la Copa América Tuvimos el mejor Regateadores Cierto Richard Ríos Y ojo Que esta selección Colombiana de fútbol Tiene algo Que muchas de las selecciones De Sudamérica Principalmente no tienen Y es renovación Es renovación Vean lo de Davinson Sánchez Si hablamos de figurones De esta Copa América Davinson Sánchez Me sorprendió Porque en esa línea Sí que debe existir Renovación En un equipo de fútbol Lo de Camilo Vargas Que fue el reemplazo De David Ospina Que ha llegado Al equipo atlético Nacional Y claro Uno Y en el fútbol Nadie es perfecto Como en la vida Y lo del tema Del Erma Sí es muy cuestionable En esa final Ante la selección De Argentina Pero hay que arrancar Por cosas muy positivas Y se tiene Un muy buen Futuro cercano Con este equipo colombiano A mí no me queda La menor duda No voy a decir Y no voy a Alevitar Con esta selección Colombia Pero de nuevo Vamos a estar En el campeonato Mundial de fútbol Eso sí Pianito Pianito Y ojo Apunte ahí No habíamos llegado Anteriormente Por lo menos Hasta el 2001 Así que me parece Que hay muchas bondades Positivas De esta selección Colombiana de fútbol ¿Sabe cuál es el pero Para quién habla de todos? Lo de los hinchas Que me parece lamentable Gente que se meta En un estadio Sin boleta Que qué hay de la organización De Estados Unidos Es cierto Ellos van a organizar El campeonato mundial De fútbol Pero hay una serie De situaciones Donde uno sí se pone A pensar Y debe haber Mea culpa Vea lo del señor Ramón Yesurún Quería meterse A la cancha En esa final De la Copa América Como habitualmente Se meten los directivos Del fútbol colombiano Y lo hemos padecido Aquí con los directivos Antioqueños Aquí gana Nacional y Medellín Y no todos Algunos directivos Quieren meter A toda la familia A la cancha El señor Yesurún Quiso meter a la familia Y miren cómo le fue Don Rafa Golinares Bueno muchas gracias Don Lau Noticias de última hora Precisamente sobre Richard Ríos El Manchester United Acaba de ofrecerle Al Palmeiras 20 millones de dólares Por Richard Aunque también está Milán detrás de este jugador Bueno todo eso favorece Al Palmeiras Mi estimado Rafa Entonces ¿Quién ofrece? Manchester United El Manchester 20 millones de dólares Esperemos que Se hagan negociaciones De una de las Grandes revelaciones El jugador de Vegachí Ahí está Richard Ríos Esta pausa Ya regresamos Con ustedes Permiso Bueno proseguimos Estamos en el superdebate Los temas polémicos Del día Hoy el triunfo De Nacional Nuevamente Sobre el América ¿Qué le gustó Del partido Luciano Hoy? Del triunfo De Nacional No ganar No ganar Que es lo importante Ganar Pero mire Tengo que hacer Una acotacióncita Muy pequeña Sí En el planeta Del balón Hay dos equipos Que nunca pierden En Franca Lid Porque le regal Porque sus jugadores Venden los partidos Venden los partidos Para el gol De Dubán Vergara De aquí del costado Días del mundial Señores del índere Y señores de la administración Municipal Pilas Por ese tema Se perdieron como 7 8 minutos En ese tema De las luminarias Bueno Empezó muy bien Nacional Con la presión Y la intensidad Presión e intensidad Maniató a la América Un dominio territorial De 71-29 Fue aflojando Fue aflojando Atlético Nacional En ese tema Y el segundo tiempo Inexplicablemente No presionó más Y se hicieron los cambios Y todas esas cuestiones Y gana el partido Como dice Lo importante es el resultado Pero atención A ese tema De la presión Y la intensidad Que tan de moda Se puso hoy día En el fútbol mundial Me parece que Nacional Comenzó Un primer tiempo importante Interesante Fue penal En el objetivo De cerrar El cuadro americano Pero hay algo Que le falta al equipo En el tema juego Y es la dinámica No fue tan dinámico Y por eso No tuvo la efectividad La oportunidad De resolver Tantas oportunidades De goce Que se le presentaban En la primera parte Es que el equipo llegaba Pero no había Como un patrón de juego Para definir Para resolver Y mire que perdió Sarmiento Perdió Johan Castro Perdió El mismo Hasta por ahí Apareció El mismo Sarmiento En dos oportunidades Entonces son Esas situaciones Que debe resolver Porque en el segundo tiempo Ya Nacional No era tan presionante Sino que le selló Un poquito el terreno A la América Y claro Por eso es que vino El gol del equipo americano Que ya puso En calzas prietas Y al técnico Lo obligó a hacer variantes Sin tener esa dinámica Que necesita De fortaleza De toque De ser ágil Adelante Me parece que Nacional Logra elaborar faltas Que con pelota detenida Resuelve Y resolvió En esa acción De Tecillo Y el penal Que cobra muy bien Edwin Cardona Claro que es penal Para mí es penal Para mí es penal Es indudable Bueno A ver Como todo el mundo Hace mucho Como la vio la voz Silencio Silencio A ver La voz tiene la palabra Para mí Para mí Si hay penal Y por qué Y lo voy a explicar Muy pedagógicamente El jugador salta Y claro Nadie puede decir Que es muy difícil Que alguien salte Totalmente Con las manos Pegadas al cuerpo Pero el jugador Cuando se voltea Se voltea El balón le pega Le pega aquí en el codo Y hay una cosa Mire que el árbitro Pita penal Lo llama el VAR Y el árbitro Confirma la acción inicial Punto número uno Punto número dos Yo sí quiero hablar De la asistencia Yo sí quiero hablar De la asistencia Y yo siempre he dicho Que en la vida Y en el fútbol El que invierte monedas Gana monedas Y por eso Nacional En los semestres anteriores Con la poca inversión Que tenía El resultado No fue positivo En muchas cosas Asistieron Cuarenta y tres mil Cuatrocientos cincuenta y un Espectadores Punto uno Punto dos Me gustó más El Nacional del primero Que del segundo tiempo Lo que pasa es que me parece Que hoy el técnico de Nacional No se ayudó mucho Utilizando Emilio Aristizábal Y Sarmiento Que en este momento En la nómina de Nacional No están para ser titulares Gracias a Dios Se contrató a Morelos Que debe ser el centro Delantero del equipo Verdolague Yo sigo insistiendo Así sea un jugador Nobel Nuevo Juvenil Pues lleva algunos años Pocos en el fútbol Kevin Parra Fue el mejor De la pretemporada Y mire que cuando ingresa Parra Viveros Y Ocampo El equipo cambió Futbolísticamente En el segundo tiempo Y si estoy de acuerdo Me parece que más con Polenta Más con ganas Más con el empuje De la gente Se logra ganar un partido Que se lo complicó Nacional Porque el primer tiempo Tranquilamente Y puede haber ganado Por lo menos dos cero Tuvo dos opciones Aéreas Nacional Y dos remates De media distancia Poco Cobrados en forma positiva Por Sarmiento Se ganó Que es lo más importante Pero el técnico También se tiene que ayudar Porque tiene materia prima Mire que miró en el banco Muy tarde Y cuando ingresaron Los que El técnico Debió haber ingresado Iniciando el segundo tiempo La torta cambió A favor de Nacional Bueno Vamos a ver Al final del partido La reacción de los hinchas De Atlético Nacional Los hinchas de corazón Hablaron así Sobre el triunfo de Nacional Con el Yaqui Yaqui Posada Hola ¿Qué tal amigo? Buenas noches Aquí estamos con los hinchas De corazón En el estadio Atanasio Girardot En este compromiso Que ha ganado El verde antioqueño Dos goles por uno A la América De la ciudad de Cali Vamos a recoger La impresión De nuestros hinchas De los hinchas verdes Esta noche ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Este semestre Vamos con toda Kevin Parra demostró Que es mejor que Sarmiento Sarmiento se devolvía mucho Y Kevin va para adelante Como todos Vamos verde este año Que vamos campeón De cinco de madre Muchas gracias ¿Impresión del compromiso? Muy bueno Sufrimos Nacional Se está acomodando Un equipo que está pesando Y vamos por toda Vamos por toda Y nos estamos acomodando apenas ¿Son novios? No, no Están mi hija ¿Su hija? Bueno, niña ¿Cuál es su impresión De este compromiso? Solo verde El verde es lo mejor Vino por primera vez Sí señor Seguimos informando Aquí está otro hincha De corazón Impresión del compromiso Bueno pa Se luchó Se ganó Hay equipo Que es lo más importante Hay equipo Y sabe que Que las descendidas Lloren papi Ah bueno Aquí estamos Directamente desde el estadio Atanasio Girardot Con los hinchas de corazón Con los hinchas de corazón Que salen Letóricos Salen contentos Porque el Atlético Nacional Ha ganado Dos goles Dos goles por uno Impresión del compromiso Excelente partido Contrataciones interesantes Jugar un poquito más rápido Pero vamos verde Que hoy seamos campeones Muchas gracias ¿Qué opina? Eh no Opinamos que Lo hizo muy bien Remontada Remontada Esa remontada Los dos minutos Estuvo excelente Las contrataciones Como le dijeron Están excelentes Queremos ver a Morelos Que metan a Morelos A jugar ¿Cuál es su opinión? No también Partidazo O sea Nada que ver Buenísimo Felices Claro Cómo no Con la casita llena Ha ganado el verde Ajá Sí, sí, sí Esa hechada Siempre y cuando El equipo Si el equipo responde La hinchada responde Eso es lo importante Sí señor Está informando El gran equipo deportivo De Rapagol Opinión del compromiso Joven No, le cuesta Al equipo todavía Apenas está comenzando El torneo Pero se ganó Un partido duro Sinceramente Yo al principio Lo vi como perdido Porque Nacional No le metió Pues como mucha garra Pero menos más Se puede ganar Los tres punticos Arrancando Arrancando acá En el Atanasio Con las contrataciones Casa llena Sí, sí, no Muy bien Muy bien Por toda nuestra hinchada Que oigan Como siempre La hinchada nacional Es la más grande De Colombia Y aquí estamos siempre Ganó o pierda Aquí estamos siempre Yo estoy abonado Hace ya 15 años Y ahí vamos para adelante No, excelente Competido Como siempre Dos buenos equipos Jugaron muy bien Y Nacional Siempre campeón Y ganador Sí señor Estos son los hinchas De corazón Aquí desde el estadio Atanasio Girardot Con la cámara De Emanuel Cano James Ospina Y el Jackie Posada Sigue usted Más Rafa Gol Con más Súper debate En Teleantioquia Rafa Gol Bueno muy bien Al Jackie Posada Los hinchas de corazón Claros Tan pletóricos Tan felices Porque siempre Es bueno ganar Conclusiones del juego Luciano Usted le acaba de decir Siempre es bueno ganar Pese a la protesta Que hará la América Y un montón de gente Desde Antioquia Porque eso No fue penal Y lo grave Es que todo el mundo Ahí vimos No fue penal No va a ser penal Una mano en el área Bueno pues ahora Hay tantas opiniones Sobre los penales Pero entonces Para que no se enojen Nos regalaron el partido Pues Para que no se enojen Cual Lorenzo Según lo han dicho Aquí en este programa Si lo dije yo Le regalaron el partido No no A Lorenzo No le regalaron el partido Él lo entregó Que es diferente Él lo regaló A ver Gustavo Le hace el reglamento El reglamento dice Que una cosa Es cuando hay mano deliberada Y otra cosa Cuando le pega En otro En otro sitio Del cuerpo Y se va a la mano Y se va a la mano Ya ahí la mano Quedaría anulada Le hace el reglamento Nomás señor Nacional Yo creo que Yo creo que Nacional Yo creo que Nacional Tiene mucho por mejorar Mucho por mejorar Me parece que Hay muchas cosas Por ajustar En este Atlético Nacional Como dijo Un aficionado Acomodándose hasta ahora Estamos iniciando El campeonato Acomodándose Falta que lleguen Otros jugadores Que debuten Otros jugadores Entonces Más adelante Ahorita es para analizar Con pinzas ¿Y cuál equipo está listo En este momento En Colombia Como para decir Que es lo máximo? No nada Apenas estamos arrancando Tomamos dos fechas Pero ya está diciendo Que tenemos Todos Los 36 equipos Que están en competencia En Colombia Tienen Mucho Que mejorar Por supuesto En el tema juego Comienzan algunas dudas Porque se ve mucho El juego del año Del semestre pasado Que fue Para el olvido En Atlético Nacional Pero El tema de resultados Es importante Los cobros Ahí es algo fuerte Que está mostrando el equipo La fortaleza que tiene Para los cobros Con pelota detenida Y resolver los arcos rivales ¿Su conclusión la vos? Por supuesto Que se debe mejorar Porque es que Es un grupo De 10-11 jugadores Que llegan Y son nuevos En relación Con el semestre anterior Pero resulta que Así se Tenga que mejorar mucho Hay jugadores Que van a resolver La papeleta Mírelo de Tecillo Hoy Defensor central Defensor central Que fue a atacar Fungió como centro delantero Y marcó el empate Mírelo de Edwin Cardona Un líder En el terreno de juego Que en dos partidos Lleva tres goles Pero con esta nómina Que se tiene Y los que no han actuado Como Morelos La responsabilidad 100% Es para el técnico No hay excusa Hay una muy buena materia prima Para pelear título Bueno Perfecto Ahí están las conclusiones De la nacional Esta pausa Y regresamos con ustedes Permiso Rafa Gol y el gran equipo Están siempre en la jugada No hay una muy buena materia prima Bueno, proseguimos en el super debate Medellín juega mañana frente al equipo del Deportivo Pereira Este semana jugó Medellín Enfrentó a Millonarios Iba ganando el partido Uno por cero Y en el minuto noventa y pico Le hicieron el gol Y le empataron el juego Señor González ¿Qué tiene que decir del medallo mañana? Absolutamente infame Ese empate ante Millonarios Anó la suplencia de Millonarios Porque por aquí dijeron que faltaban como 10 titulares Que quedaron por diversas circunstancias A la vera del camino en este partido En el gran equipo azul de Bacatá Y mañana el señor Luis Fernando Suárez Si quiere que su triunfo sea validado Golelo Porque si no Le regalaron el partido Los de Medellín Bueno, yo los escuché a ustedes Y me hicieron saber Les entendí Que Medellín había jugado muy bien Que Medellín había jugado mejor De lo que ustedes esperaban Para hacer la primera presentación Y que jugadores como Gerson González Había jugado bien Que el mismo Chino Sandoval Había jugado bien Y la figura que ustedes dieron Brian León Yo me quedo con eso Ahora, si me llama la atención Que nos empaten al minuto 90 más 4 Eso quiere decir Que hubo desconcentración en el equipo Que no puede pasar Nos jugó muy bien Medellín La presión El tema de presión contra Millonarios Lo absorbió completamente Muy bien Medellín en ese tema Mañana por fin convocan A tres jugadores nuevos Omer Martínez ha sido convocado Ya viajaron a Pereira esta tarde Chaverra Francisco Chaverra también viajó Y Vinicius Marcos Vinicius Podría debutar mañana Con el Independiente Medellín El Brasilero La misión de Independiente Medellín Es recuperar Lo que dejó escapar En el estadio de Atenas Y Girardot En el partido En la ciudad de Pereira Mañana Buscar el triunfo Para nivelar un poquito El tema de puntuación Pero va arrancando el equipo Y va mostrando Un tema importante En cuanto al juego Un equipo que siempre Se caracterizó Cuando llegó el técnico Arias Por ser un equipo Dinámico Y de presión alta Y con un jugador Que individualmente Entrega muy buenos dividendos Como es Brian León Entonces Con esto ojalá Mañana frente al Pereira Pues hombre Comience el equipo Ya a ir En este despegue De competencias Mostrando los niveles Individuales que necesita El equipo Y ya con las nuevas caras Integradas Al equipo principal A ver qué tiene Bueno Rápidamente Don Elkin Pues hombre Es cierto Medellín jugó Un muy buen partido Ante millonarios Pero muchas veces Prensa Otra vez Medellín Terminando los partidos Se deja marcar Eso es desconcentración Y el técnico Se fundamentó En su exposición En la rueda de prensa Hablando Hay muy tranquilito Sobre el árbitro Porque directamente No lo puede hacer Porque le viene la ascensión Pero se dijo algo Que es un hombre Muy inteligente Dijo el técnico Arias Medellín terminó jugando Con 11 jugadores Es decir Con inferioridad numérica Excelente respuesta La pausa Ya regresamos Con ustedes Después de la pausa Los ortegos Taquilleramente es muy bueno Dile hola A la mejor versión de ti Con la nueva línea De barras, proteínas Y suplementos Gelofit Y gelovital De Colanta Pensadas en mover el cuerpo Y alimentar tus días Encuéntralas en Todo Lomer Colanta Y pidecolanta.com Bueno, en este primer semestre Hemos venido trabajando En la depuración De los procesos administrativos Para consolidar Esa propuesta Que hicimos en campaña De tener Un gobierno austero Que optimice el gasto Hemos recortado Gastos de funcionamiento Para invertir más En la comunidad ¡Rafa! ¡Gol! Bueno, ahora sí Tengo pendiente La rifa Un reloj De De Di Mario Un smartwatch Entre personas Que acertaron Un marcador Que estaba perdiente Colombia-Uruguay 1-0 Cuatro personas Solamente acertaron Para televisión Tengo cuatro personas Del 1 al 4 Don Gustavo El número 2 Corresponde a una dama Cristina Hernández Del barrio Manrique 1-0 Estaban participando Carlos Silva De la Francia Fabio Alonso Gómez De Tricentenario Y Nilsson Peláez De Villahermosa Que también acertó Pero lo refamos En ese orden Estaban Ganó el número 2 Gracias Gustavo Ahora sí Por favor Luciano Me regala Un número Del 1 Al 87 70 El número 70 Dairon Velásquez Del barrio Aranjuez Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Gustavo Número 30 Número 30 Para Wilson Ocampo Del 12 de octubre A ver El número 87 El último Rafa Brian Giraldo del Popular Gana premio El 9 Claudia María Maya De Pedregal Están viendo Dos Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer La O me regaló Un número El 2 El número 2 María Chavarría De el municipio Itagüí Dos personas En el programa Un hombre Una mujer Y usted Luciano El último 40 Alexander Yepes Del 12 de octubre Dos personas En el programa Dos hombres Una mujer Tenemos vitrina Señor González Sí señor Para Sofía Navarro La hija de Raúl Navarro En Argentina En Córdoba Y a toda la familia De uno de los grandes De la portería En la historia De Atlético Nacional Ahí está Raúl Navarro Bueno Para Mario Acosta En el Palacio De los Fríjoles En Kendal Estados Unidos A ver si me pone La fotico Y ahí está Mario Acosta Palacio de los Fríjoles En Kendal Y para Luciano Sánchez Que está cumpliendo Años En Miami Gran amigo El señor Luciano Sánchez En Miami Feliz cumpleaños Bueno Para Reinaldo García En Río Negro Para Argiro López Darío Restrepo Carlos Gutiérrez Luis Alejandro Luis Alejandro Raiga Para Don Hugo Carvajal En Connecticut De Estados Unidos Que está contento Con Nacional Don Lavó Para El Capitán De los Bomberos Don Misael Cadaví Mi médico De cabecera Y para Manuel Alejandro Moreno Póngamele ahí El cumpleaños Personero auxiliar De Medellín Está de cumpleaños El ex concejal El gordito Feliz cumpleaños 69 años Bueno Para Doña Ana En Bogotá Un beso Y un abrazo A todos ustedes Muchas gracias Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Mañana de 12 del día A 3 de la tarde El super debate Vamos a calificar Uno a uno A la gente Del partido Entre América Y Nacional Están siempre en la jugada Van cantándole los goles Con amor a las hinchas